Por las incontables horas de viaje. Por las agotadoras jornadas de trabajo. Cuando vienes a Tegucigalpa, nos esmeramos en atenderte mejor que en casa. En el ambiente más acogedor, seguro y entretenido. Con exquisito desayuno buffet incluido, para que tu estadía sea siempre memorable. Cuando vengas a Tegucigalpa, ven a Hotel Alameda, en donde te atenderemos mejor que en casa. Pregunta por nuestros planes corporativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!